hola corazones soy encarnas al cd te doy la bienvenida mi queridísimo capricorneo a tu lectura semanal vamos a ir comenzando capricorneo con el trabajo como siempre en lo que más nos centramos es en el tema sentimental vamos a ver cómo están las energías capricorneo a nivel laboral por cierto hoy hablaremos también de tu lado espiritual capricorneo y el trabajo vamos a ver cómo están las energías por aquí capricorneo respecto al trabajo todos los que estéis esperando esperando un ascenso una subida de sueldo un triunfo en el trabajo recuperar algo que tú tenías en el trabajo antes en las cartas que se avecina esta situación que llegan esos cambios que tú tanto has pedido dentro del lugar donde tú estás trabajando los capricorneo que estéis a punto de realizar cambios dentro del trabajo dicen las cartas espérate porque en el lugar que tú estás llega algo muy bueno o sea no hagas un cambio antes de tiempo capricorneo que no estáis trabajando aquí dicen las cartas que tú vas a tener noticias muy importantes respecto a lo laboral bien que implican formar parte de algo yo no te veo capricorneo firmando contrato con alguien trabajando para alguien yo te veo formando parte de algo con otras personas porque te veo muy a la espera de un lugar de la respuesta de alguien de un lugar del pasado y dice y esa respuesta no llega esa noticia no termina de llegar capricorneo capricorneo que tenéis un negocio bien todos los que queráis realizar cambios en tu negocio aquí yo te diría capricorneo al hazlos por por partes vale no hagas un cambio repentino un cambio tan grande bien aquí en las cartas primero una parte después podrás seguir realizando cambios pero hazlos poco a poco vale vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo capricorneo con tu economía capricorneo por cierto quieres una consulta gratuita conmigo pues ya sabes que tienes que darle me gusta el vídeo compartirlo y dejarme tu comentario los martes de cada semana público en mis redes sociales a los ganadores de la consulta capricorneo respecto a tu economía hay un dinero que entra a tu vida que tiene que ver con algo que te va a generar de cara a futuro una estabilidad para siempre esto para muchos de vosotros todo lo que estéis esperando lo que o algo por el estilo dice que llega esa resolución capricorneo que estéis esperando un dinero relacionado con el exterior dice comienzan a llegar recompensas poco a poco dice pero cuando comienzan a llegar este dinero del exterior dice no hagas cambios espera así lo dicen las cartas o sea que si tú quieres hacer algo con este dinero dicen las cartas que te esperes bien esto ya cada uno que lo aplica su historia capricorneo que estéis esperando un dinero relacionado con una persona muy conocida tuya aquí dicen las cartas cuidado porque ese dinero se puede perder o puede no llegar nunca vale vamos a seguir seguimos mi queridísimo capricorneo ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar capricorneo con los que estáis solteros vamos a ver capricorneo que estáis solteritos vamos a ver mi queridísimo capricorneo que estáis solteros aquí dice unas cartas capricorneo dice tienes que hacer ciertos cambios en tu vida o estás iniciando un proceso de cambios en tu vida muchos cambios y entre ellos el apartarte de lo que no te aporta vale y ese sería el cambio más importante vale vamos a ver qué más porque esos cambios traen cosas positivas capricorneo esto hay que tenerlo en cuenta también vamos a ver qué más mi queridísimo capricorneo que estáis solteros veo muchos de vosotros que habéis estado viviendo algo oculto no esto decían las cartas que era lo que tú te ibas a quitar de en medio no lo que no te aporta lo que no lo que no es bueno para ti entonces capricorneo a partir de ahí se avecinan cambios importantes en tu vida y aunque para muchos de vosotros para muchos de vosotros será difícil tomar decisiones así lo dicen las cartas porque será difícil tomar decisiones con esta persona nueva que se avecina en tu vida dice porque aún hay algún tipo de comunicación con esta persona del pasado con la cual tú has tenido a lo mejor algo oculto capricorneo entonces esta persona que se acerca a ti a tu vida capricorneo se acerca con mucha fuerza vale pero ya depende de ti también te lo digo capricorneo es una persona a mí me da la sensación que es una persona que podría estar en otro lugar vale como que hay un poco de distancia entre vosotros en un principio también tengo que decir capricorneo lo que tú has pensado hasta ahora o en la persona que tú has pensado hasta ahora dice si posiblemente se acerca a tu vida pero igual que se acerca se va esto quiero que lo tengáis en cuenta algunos de vosotros porque está saliendo muy marcado también vamos a seguir seguimos mi queridísimo capricorneo seguimos capricorneo que estáis solteros comenzarás una ilusión capricorneo dice comunicaciones con una persona que te llevarán a la ilusión pero en ese momento capricorneo dice te cuesta un poco fluir porque todavía estás hablando con esta persona o esta persona con la cual tú has tenido una relación oculta te mete mierda en la cabeza impide capricorneo que tú avances de forma libre bien vamos a ver hasta dónde llegarías con esta persona que estamos viendo por aquí vamos a ver capricorneo ¿dónde están? por aquí todavía no me sale un compromiso capricorneo todavía no ¿vale? pero si me dicen las cartas que es una persona que al final compartirá contigo muchas cosas tendréis en común muchas cosas que es una persona que en un principio le teme un poco al tema de lo que es el compromiso el matrimonio o esa firma ¿no? pero que es una persona de convivencia ¿bien? entonces yo esto lo digo capricorneo porque si es una persona que en un primer momento no tiene en su mente lo que es un casamiento como tal esto no tiene que ser razón para salir corriendo capricorneo porque al final dicen las cartas al final en esto tú vas a tener un triunfo tú vas a tener una victoria es una persona que se puede llevar se puede manejar ¿no? es una persona que se deja llevar realmente ¿no? entonces en este aspecto te diría que no te adelantes ¿vale? a los acontecimientos te costará mucho te lo he dicho antes sigue diciendo las cartas capricorneo a ti te va a costar mucho tomar tus decisiones salir de ese embolado ¿no? en el que has estado que has estado en una relación oculta que no se termina de ir que te cuesta a ti salir porque ha sido algo tóxico bien entonces aquí en las cartas capricorneo cuando llegue este momento que no va a tardar en llegar ya te lo digo dice que intentes ser poner los pies en el suelo mira esta persona capricorneo tú la vas a conocer en un evento un cumpleaños o algo por el estilo ¿eh? de todas maneras capricorneo ya me contaréis solteros no te me vayas ¿eh? que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor y vamos a hablar también de tu lado espiritual pero ahora vamos a seguir con los capricorneo que estáis casados los que estáis en convivencia y capricorneo que estáis de novios vamos a ver casados en convivencia y novios casados en convivencia y novios capricorneo dice hay que controlar un poquito las acciones repris repris hay que controlarlo un poquito ¿bien? capricorneo casados en convivencia y novios dice que hay que llegar a un acuerdo a nivel económico o en algo que tenéis en común o algo de lo que tu pareja quiere formar parte ¿no? entonces tu pareja se está sintiendo capricorneo fuera de juego en algo que tú estás haciendo y esto podría generar confusión en tu pareja puesto que puede llegar a pensar que no te planteas más de cara a futuro y esto puede llevar a tu pareja a tomar decisiones mucho cuidado con esto vamos a seguir o tú capricorneo o tu pareja capricorneo uno de los dos ya sabéis que estas tiradas son espejo lo que yo estoy diciendo aquí te puede estar pasando a ti o le puede estar pasando a tu pareja vamos a ver mi queridísimo capricorneo casados en convivencia y novios claro este proyecto se reanuda bien ha estado como parado y dice se reanuda pero se nota que no que no formo parte de él ¿no? y esto puede generar un conflicto ¿vale? capricornio porque no está la misma ilusión que antes ¿no? dice porque uno de los dos a la vuelta de un viaje se ha mostrado muy inestable ¿vale? porque uno de los dos ha tenido un viaje y que en ese viaje han pasado cosas que a lo mejor se ha replanteado su historia su vida y no sabía muy bien qué hacer entonces también por eso no se siente uno integrado en estos proyectos nuevos que hay en la relación ¿vale? bien capricornio casados en convivencia y novios yo voy a decir algo mira a ver si tú tienes claro capricornio seguir con tu pareja deberías de tomar decisiones en lo que hemos hablado en el tema de eso que quiere formar parte de tu pareja que quiere participar en ello no quiere quedarse excluida pero si tú no lo tienes claro o tú no tienes claro que tu pareja vaya a estar aquí dicen las cartas que esperes que no muevas nada que esperes ¿vale? y por qué te digo esto lo voy a decir como lo veo y entiendo que no todos vais a estar en la misma situación capricornio hay alguien en otro lugar dice que nos genera muchas dudas entonces esto 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 que es aquí porque es una persona ya del pasado esto se paró se reanudó las comunicaciones no estáis pero tenéis una conexión entonces ¿qué pasa aquí con esto? ¿qué pasa aquí? vamos a seguir seguimos mi queridísimo capricornio casados en convivencia y novios ¿por qué es tan importante para algunas personas? pregunto yo que es que la pareja le dé esa posición a nivel ese lugar a nivel económico ¿por qué es tan importante esto? esta persona capricornio o el que esté en el poder de esa situación económica no sé si eres tú o es tu pareja dice que primero está su familia ante todo primero y primeramente estará su familia esto es algo que no se soporta también ¿bien? y esto trae problemas esto corta procesos o sea de todos los objetivos que se tenga se pueden ver frenados por esto ¿bien? vamos a ver qué más es que también tengo que decir una cosa el que se esté sintiendo excluido en esto esto va para el que se sienta excluido mira si esa persona no te incluye en esto es porque ha visto algo que no le ha gustado está viendo algo que dice yo no estoy viendo estabilidad en esto yo pienso que algo se oculta aquí entonces esto ya cada uno que lo aplica a su historia también puede ser verdad que se está ocultando algo o puede ser una paja mental pero yo no creo que sea una paja mental yo creo que sí hay algo que se oculta yo creo que sí uno de los dos ha venido de un viaje y ha venido distinto yo te digo por lo que veo bien entonces yo os pongo en contexto me lo invento ok me lo invento yo estoy montando haciendo una casa nueva vamos a decirlo así o sí haciendo una casa nueva y resulta que pues yo esa casa decido ponerla a mi nombre a nombre de mi familia de sangre entonces tú te enfadas porque yo no es si estoy contando contigo pero no estoy contando contigo legalmente para esto pero mi razón para no contar contigo legalmente es porque yo a ti no te veo estable en la relación es porque yo estoy viendo que en cualquier momento tú vas a coger otro camino me explica ahora si se ha entendido y esto es una historia que yo te pongo en contexto inventándome una historia ok vamos a seguir seguimos mi queridísimo Capricornio ahora si con tu mensaje especial del amor tu mensaje especial del amor Capricornio deberías de avanzar a nivel sentimental pero basándote en lo emocional basándote en lo sentimental basándote en lo que sientes en lo que sientes en lo que quieres a nivel amor no en otros aspectos vamos a seguir seguimos mi queridísimo Capricornio ahora si con tu salud no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general y vamos a hablar también Capricornio de tu lado espiritual Capricornio y tu salud vamos a ver mi queridísimo Capricornio muy buenas noticias para muchos de vosotros Capricornio todo lo que estoy esperando noticias positivas van a llegar de forma general os diría Capricornio cuidaros todo lo que tenga que ver con las articulaciones que ha marcado muchísimo vamos a seguir Capricornio con tu mensaje general vamos a ver Capricornio y tu mensaje general te dice Capricornio tú tienes que hacer lo que a ti te está dictando el corazón ¿qué es lo que te dice a ti tu interior que debes hacer? para tu bien para el tuyo pues eso es lo que tienes que hacer el número 82 para esta semana Capricornio lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti ahora sí Capricornio vamos a hablar de tu lado espiritual y en este caso será ese mensaje solo para las personas que sintáis esa conexión con ese ser querido los que no este mensaje lo podéis dejar pasar ¿ok? Capricornio y tu lado espiritual vamos a ver la letra M es lo primero que marca aquí bueno aquí me aparece una persona de unos 39 por ahí por ahí 39 40 y me sale esta persona como recordando mucho su infancia contigo bien tú me sales más pequeñito o sea como que muestra aquí una imagen en la que tú estás más pequeño o más pequeña y sales como que como que esta persona a ti siempre te esperaba o te recibía o algo por el estilo ¿eh Capricornio? aquí me muestra mucho como una figura yo no sé si esa figura te la regaló esta persona o qué y es una figura como de una mujer o algo por el estilo bueno me la muestra mucho Capricornio si has sentido esa conexión con esta persona Capricornio ya sabes que este mensaje es para ti si no tienes que dejarlo pasar para la persona que sea mi queridísimo Capricornio como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita muy importante te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo Capricornio Gracias.